que pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio chicos este servidor ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan vayan conociéndome suscribiéndose y prendiendo la campanita de notificaciones aquí la intro y vamos con la reacción cena texa en la casa nuevamente muchachos subió otra partida más está subiendo mucho contenido y me está gustando los jugadores tops que nosotros siempre quisimos ver que hubiesen subido mucho contenido no hay más cuando estaban con el facet y todo eso pero ahora no y como quiera está subiendo contenido estamos arriba de esos muchachos y vamos a ver qué tal anda jugando storm league lo subió el 28 de este mes así que vamos a ver qué tal andan jugando los chicos de rice esports que fíjense que no tuvieron una muy buen performance en lo que viene siendo la pmpl brasil a la misma vez a quedaron en la en la sexta posición para avanzar al top 5 para ir a la pmpl américa me dolió eso bastante porque me hubiese gustado ver este equipo literalmente clasificar no se pudo pero ponte la frente en alto y seguir hacia adelante no después de reaccionar al vídeo de federal no que me dijeron que subieron y está todo lado izquierdo por subió y creo que fue mi instarán si no me equivoco ya está rilando tengo aquí vamos a la izquierda ok él está grabando con su computadora obviamente tiene el logo a la izquierda a la izquierda de abajo y tiene un micrófono coño que lo tiene ahí el micrófono se escucha bien clarito ok van puy le salió bien le salió bien un por si acaso le van a ruchar a la una o dos personas que se encuentran en este building que este building siempre debería ser controlado por dos personas no solamente por una regula de su afuera hoy lo quiero un compañero 2 4 ok el que otro lo que me lo quiero que es que eso ahora fue casi no fue 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 está aquí con la chimpó uy, ok, lo elimino con la granada loco, muy buena granada, muy inteligente la granada que la acabas de tirar ahí eso fue una muy buena granada, literalmente quiero ver el mapa porque esto me da recuerdos de como anda cerrando la zona últimamente y si anda cerrando por ahí y se va a campo abierto también y todo eso ah no, perdón, estaba confundido estaba pensando que eran los edificios cerca de allá de Skull pero para el otro lado, no rumbo a Pochinki pero no lo era o si lo era oh, el corto el video loco por eso ya me estaba volviendo loco el corto el video y ahora nos va a enseñar el final de partida ¿ustedes vieron ese recoil? estamos viendo a un Cenatexa usando una M4 y ese recoil que yo le acabo de ver es bien como smooth como que bien se veía suavecito, una línea loco un láser pero siempre estamos viendo a Cenatexa usando un Skarelli por eso me lo me lo encontró yo medio raro ¿no? y sospechoso no sospechoso en mala manera obviamente estoy diciendo que no no acostumbra a usar M4 que se encuentra que el tiene loco una de las machetas en el competitivo ¿eh? y cuidado si no es que si no es que cambio la cuenta ¿no? y tiene otra o que pueda ser ok estamos viendo dos de sus jugadores rotando es Núñez y Mufasa buscando mejor posición o no era para llegar a donde se encontraba Cenatexa y Rafinha tome un tiro de muy longe Rafinha tome un capa mi pregunta es ¿dónde está mi tiki? ¿por qué mi tiki no está jugando? esa es mi pregunta yo ya fuera de pneu no sé si andan subiendo mucho contenido los chicos de Rise Esports pero mira, tiene uno arriba del techo y no lo vio, no lo vio loco ese pan escuchó el primer disparo manito miris no sé qué rayos fue lo que se le metió pero se fue a mover de una vez se movió de una se movió de una aca chicos porque es que la cámara y todo eso no me quiere funcionar como me hacía antes entonces se apaga de vez en cuando así que siempre tengo que estar pendiente de que la cámara no se vaya porque si no me ven la cara por un rato eso fue lo que pasó que la cámara se apagó y tengo que volver a abrirla ok, vamos a limpiar, vamos a limpiar ok, muy buen spray con la M4 otra vez se lo estoy diciendo muy buen spray acaba de tirar ahí ok, unos humos va a ruchar con granadas ok, explotó el carro eliminó el que había tumbado y ya se morrían los dos ok ojo, ya tiene 4 kills y yo rito con el rapino 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 y yo rito bug saindo ahí mufasa, en la izquierda atira furo el pneu furo el pneu del bug es duele loco se ve como que así un poquito como que blurry como se puede decir blurry para 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 ayuda se ve un poquito como continuas el juego así con ese filtro que le tiene puesto loco pero es que el Pog es un nuevo no se trata del competitivo eh de verdad que si lo único que falta es que tu puedas romper todas esas beljas que que los buggy chocan ahí y ya no los puedes mover más eso es lo único que falta bloqueo uno ok noqueo uno el otro lo viene a salir conmigo conmigo dos conmigo y perdió entró a su muerte fue ese bato no? que más uno está girando está girando está girando está girando está girando y van luchando ok loco el senatex está en fuego dice que si se está curando están curando es a ruchar no lo van a poder parar no lo van a poder parar no lo van a poder parar de la casa de arriba, todavía tiene posición, la de esto va muy bien y... esto que la acaba de posicionar, perfecto, ya tiene 6 kills y todavía queda mucha gente en la partida. Ok, esa granada se ve que va muy bien también, no pudo noquear, pero si hay gente allá atrás loco, no pudo llegar la granada, dijo, oh, está buscando más de esto, oh, encontró 5, loco, voy a hacer, ahí te encontró más, encontró más, ahí lo eliminó ya, ah, gastó uno, voy a dejar el carro seguro para no salir después, ok, encontró humos, eso es lo que prepara los, los, los humos, a ver, a ver, esos disparos se ven suculentos, lo para noquear, oh, hay un crítico, se cura, no, no va a poder, no va a poder, no va a poder, vamos a hacer la kill, ok, le dieron otra kill, what, explotó algo, oh, el que se estaba arrastrando era su kill, ok, ok, mire, el que se le está diciendo, se le colocó, yo creo que debería de tirar un poquito más abajo, ok, se murió, y ahora solamente le quedan los de la derecha, ellos son 3, y le quedan 5, diferentes equipos, ahí vemos el buggy, muy buen crítico que le acaba de pegar ese vato, hace mucha rapidez, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Pasa, pásalo, 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 pásalo con todo rápido, por ahí, un imponente, dice, pásalo, pásalo, espérate, pásalo, apete, pásalo, apete, 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 un imponente, apete, 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 vamos a apete, 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 se ahí por si acaso la zona cerraba ahí, la zona no le cerraba ahí, no, GG, GG, ay, le explotaron el carro, loco, por eso se lo estoy diciendo que ese es el peor sentimiento cuando a ti se te va la zona y de esa manera, tú teniendo una partida tan hermosa así como la estaba teniendo Zenatex y que la zona se te vaya, no, pero nada chicos, está ahí la reacción, si les gustó Denso Suculento, le díganme que ustedes piensan de Zenatex ahí abajo en los comentarios y de Rise Esports y ya sería hasta la próxima, se me cuida mucho y que mi día me lo bendiga, peace out.